Como noche, como sueños, son los ojos negros de mi amor, Manuela. Como espiga en primavera, como luna llena, es mi amor, Manuela. Sus palabras cariñosas, la mirada inquieta de mi amor, Manuela. Tienes mis sentidos presos, y todos mis sueños son para Manuela. Desde que llego a mi vida, desde aquel día tarde, que encontré a Manuela. Soy dichoso como nadie, porque cada día me espera. La dulzura de sus besos, y este amor inmenso que me da Manuela. Cada día, cada instante, mi ilusión más grande es ver a Manuela. Solo vivo, solo pienso, solo sé que existo, por mi amor, Manuela. Desde que llego a mi vida, desde aquel instante, que encontré a Manuela. Soy dichoso como nadie, porque cada día me espera. La dulzura de sus besos, y este amor inmenso que me da Manuela. Soy dichoso como nadie, porque cada día me espera. La dulzura de sus besos, y este amor inmenso que me da Manuela.